Como digo, en el confinamiento descubrí que en el cielo pasaban cosas mágicas y escribí de manera casi como un canal, no sé de dónde me vino la inspiración, una invocación a la luna que se llama Waning Moon. Waning Moon 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 Waning 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 He's the sound of a voice on your tongue Gracias Gracias